Nosotros hicimos extensivo la invitación, ya que trabajamos con jóvenes, por ejemplo, en la parte de formación profesional. Entonces, les dimos una pequeña charla para que participen, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto de emprendedurismo? ¿Cuál es el concepto de habilidades blandas? Y también invitamos a instituciones, por ejemplo, invitamos a la gente de recursos humanos de la municipalidad. Entonces, están algunos inscriptos y vemos cuál es la posibilidad de que participen la mayoría de los funcionarios, ¿verdad? Está dirigido especialmente para jóvenes emprendedores, para la parte de crear microempresas, pequeñas empresas. Entonces, para que una persona sepa orientarse, guiarse en lo que es un trabajo, digamos, ya orientado a crear una empresa personal, inclusive una asociación, ¿verdad? Estamos completando 50 alumnos y iniciamos el lunes. Estamos esperando ya la gente de Sinafocal. Yo envié el día viernes la planilla con 35 y al final ya se cargó un poquito más. Pero me habían dicho de una capacidad de 50 alumnos para el día, ¿verdad? ¿Sería bueno reiterar las fechas y horarios de desarrollo de las clases? Bueno, el curso se llama Emprendedurismo y Habilidades Blandas, ¿verdad? Es un curso con una duración de tres días. Inicia a las 2 de la tarde y termina a las 5 y media de la tarde, ¿verdad? Como te dije, son tres días. Sería el 9 de mayo, 10 y 11. Va a tener una certificación doble de Sinafocal y también Escuela Taller de Concepción. Gracias. Gracias.